La obsesión en toxicidad de los fans por personajes ficticiosos, ok, esta a ver que es Si le tocará el tema de Baku o no La obsesión por un personaje ficticio y la necesidad de pelear por un personaje ficticio que no existe Defendiéndolo como si estuviera defendiendo a un familiar así que por qué no hablar acerca de ello Y si, perdona esas dos personas que me ven por no subir vídeos como en dos semanas XD Si nunca vi tu vídeo la primera vez que lo veo Que una persona se obsesione tanto con un personaje que lo lleva a adorar tanto Y incluso llegar al punto de tenerlo como soporte emocional Veamos por qué esto sucede así como veamos lo malo que puede ser pelear y defender por algo realmente irrelevante Como puede ser los personajes ficticios Este vídeo se me informó gracias a ciertas cosas que pasaron últimamente Así que vayamos por partes de donde nace el aprecio hacia un personaje ficticio Pues acerca de esto podemos encontrar varios motivos Pero esto puede erradicar las grandes emociones y sentimientos que una serie, película o personaje Así como cualquier otro medio de entretenimiento puede llegar a transmitir hacia la persona Hacia el espectador El impacto y las emociones logran marcar al espectador Por lo que empatiza e incluso llega a identificarse con ese personaje Esto es totalmente normal Todos tenemos un personaje querido Incluso varios personajes que queremos siendo algunos nuestros favoritos Por ejemplo Senku de Doctor Stone es uno de mis personajes favoritos Y lo he puesto como parte de mi canal Porque siento que queda bien XD Y por el cariño que le tengo Pero sé muy bien que es un personaje ficticio Y se diferencia como cualquier persona O sea Spiderman, el Meta, Goku Sí, el personaje favorito, ¿no? Pero si dicen que, che, es un personaje de mierda No sé, ¿qué? La verdad me chupa un huevo Normal Lo que es la realidad y la ficción Por lo que si alguien llegue a insultarlo realmente me parece irrelevante Pues no es más que un personaje Pero el problema sucede cuando ese fanatismo va más allá de todo esto Cuando ese fanatismo se impregna en la persona Volviendo incapaz de recibir críticas de todo tipo Objetivas o subjetivas Burlas o insultos del personaje Molestándose por cualquier cosa negativa que le digan del personaje Llegando a tomárselo de manera muy personal Como si estuvieran insultando a un familiar o a un amigo Esto cada vez es más visible en los fandoms de internet Donde es preocupante que se normalice Y que aumente el número de personas con comportamientos tóxicos Así es como muchas personas Especialmente adolescentes y pre-adolescentes Al incorporarse a estos fandoms y profundizar en las redes sociales Desarrollan estas actitudes tan particulares Por ejemplo con los fans de Boku no Hero One Piece y Shingeki no Kyojin Aunque no todos los fans son así Es para dejar un poco claro este tema Así como decir que muchos fandoms de animes También tienen esta clase de toxicidad en su comunidad Que incluso llegan a pelearse con otros fandoms O incluso entre las mismas personas de un fandom Por algún motivo bastante estúpido Vamos ver que este tipo de conductas Pueden originarse en la infancia O en los primeros años de la adolescencia Factores como el abandono El abuso físico o emocional El descuido La falta de afecto O la baja autoestima Pueden conducir a la persona A desarrollar este tipo de comportamientos Y aquí podemos darnos cuenta de dos cosas La primera es que el meme de Solo entendí que tu papá te abandonó Es 100% real Y la segunda es que estos factores Combinado a la influencia de las redes sociales Han ocasionado estos problemas Y aquí podemos ver algunos ejemplos De estos comportamientos Y es que por si no sabían Con la reciente muerte del personaje Katsuki Bakugo La baja autoestima Ya revivieron así que esas minas de 15 Que ahora tendrán 17 por ahí Todavía sí, sino menores Estaban contentas, ¿no? Porque yo creo que ya revivieron a Bakugo Estima y demás problemas emocionales Y psicológicos han florecido En este tipo de publicaciones Aquí unos ejemplos Aclaró que muchas de estas publicaciones Seguramente sean bytes Cada quien lo toma como verdadero o falso Aunque seguramente muchas sean reales Podemos decir que el problema No es exactamente la rivalidad O odio entre los personajes Ya que en el anime hay personajes Que cometen cosas mucho peores Sin embargo el aspecto que se critica Generalmente es la mala escritura Que llegan a tener los personajes En estos tipos de relaciones Y que los mangakas no sepan llevar la misma De una manera correcta Hicimoto Hicimoto Sin embargo esta no es la única obsesión Que se da en el anime barra manga Las razones otra vez pueden ser varias Pero entre ellas podemos mencionar La baja auto Me pegué un susto boludo Posite muy alto boludo Y sí, da miedo eso Da miedo Es la única obsesión Que se da en el anime barra manga Las razones otra vez pueden ser Boludo me asustó boludo Podemos mencionar La baja autoestima El poco o nulo afecto femenino Sí Pau de bajo volumen Porque me puse muy alto Es loco O personas muy fanáticas De un anime manga o personaje Esto causa que el individuo Desarrolle una relación efectiva Por un personaje ficticio Como si No hay nada O está dibujando a su esposa Y digo Le tapa a su esposa Por el hachizudo No sé Al Reggie Porque si no Está re esquizofrenico Sí, está esquizofrenico ¿Qué dijiste? Me gustan los personajes de anime Porque Ya no me gustan las personas reales Habla con Aria Es decir Hola boludo Un impacto negativo o positivo Al espectador Y es por esto Que los personajes Muestran una personalidad Agradable para el espectador Así como pueden mostrar Una personalidad Es porque es un dibujo Para Bueno Shonen Dragon Ball One Piece Un dibujo para niños Digo Entre 10 y 13 años Viste Por eso Y obvio que te ha gustado Pero también Digo Hay gente Que puede conocer A gente de todo tipo Digo En la vida real Pero no No digas A boludo Es que Las personas Los personajes Anime son mejores Que los de la vida real No No A ella te frustra la mierda Que no le guste al espectador Y ese es el problema Pues es el autor Quien decide Como va a hacer Su personaje Que tipo de personalidad Tendrá Lo que hace pensar Que esas personas Viven en un escapismo Pues seguramente Ficción Si fija Que no existe Que no están conformes Con algunos aspectos De su vida Pero hablaremos De esto En un futuro video Y como conclusión Rápida y pedorra Debo decir Que es normal Que te gusten Cualquier personaje A mi me encantan Un montón de personajes Pero sé que solo son personajes Y nada más Creo que cada quien Debe darse cuenta Cuando una obsesión Te puede llevar A tener conductas tóxicas Y nocivas Para tu salud mental Y como afecta A tus relaciones personales Así como la forma De interactuar en internet Y eso fue todo Perdón por no subir video Como en más de dos semanas Espero que te haya gustado Y sin más Adiós Ok Estuvo bueno 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 Gente Eso Ha sido todo Ok Fue interesante Y bueno Ya la lección Saben Digan hola Y hablen con nadie Y ya está Ok Sueño ya Creo que ya son Como las 8 de la mañana Bueno Gente Creo que eso ha sido Todo por hoy Si te gustó De la salud No me guste Gracias por compartir video Nos vemos en la próxima Soy yo Soy el último Bye chaval Adiós Bye 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 Y la vida no es un anime Lo voy a decir Como 8000 veces